También González viene al centro y está... ¡Uy! Lo que se acaba de perder. Lo que se acaba de perder, señoras y señores, el Eguizamón. La chance la tuvo Gimnasia. Ahora sí, el que contraataca es Gimnasia. Y lo que hubiera sido para el equipo de Pedro, este gol. El cabezazo, el desvío, un poco con el pecho también. Casi gol del Lobo. Va sacando la pelota Rifa, mientras ahí tiene la reiteración. ¡Qué comienzo, Mariano! Tenemos. Ahí falta el ataque, sí señor. ¡Ah, no! Ya lo hizo Fernández, la pelota vino para Sánchez. Penal para Colo-Colo. No, pero a mí me quedan dudas la jugada anterior. Para mí no hubo falta para que sea salida de tiro libre. Nace de un error del árbitro del partido. Porque la juega rápido Colo-Colo, como para que ni se discuta. Y Sánchez, que es muy profundo, que es muy peligroso. Al igual que Fernández, los dos. Estábamos hablando de un equipo que va a buscar... Con mucha velocidad. No fue ni de uno ni de otro. No, 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 no. La chance para Olave. El partido sin tantos. Bien dado el penal. Mala jugada previa por Torres, el árbitro paraguayo. ¡Atención! Ahí va Fernández. ¡Gol! ¡Gol! De Colo-Colo. Lo hizo Fernández. A los 24 minutos del primer tiempo. Fuerte. Y a donde salga. Allí lo ha metido Fernández. Colo-Colo 1. Gimnasia 0. No por el penal. No por la ejecución del penal. Rabioso penal ejecutado por Fernández. Que Olave adivina en su intención. La pelota le pasa por debajo del cuerpo. Sino porque se atreve a todo Fernández. Una figura que muchos piensan va a revitalizar al fútbol chileno. A partir de su seleccionado. Porque ya ha sido vendido al Villarreal. A Ormenio. Va metiendo el balón para Suazo. Viene Suazo. Erna en el camino. Sigue Suazo. Gran jugada. Sigue Suazo. La está buscando Vidal. Ahí está. ¿Qué jugada hicieron? Por Dios, Vidal. ¡Palo! Señoras y señores, este Suazo es un jugador extraordinario también. La busca por así Sánchez. Sigue Sánchez. Lo marca Cokes. Se tiró. Y la pelota del jugador argentino. Tiene tres jugadores en ataque tremendos, Colo Colo. Matías Fernández. El chiquilín Sánchez. Y Suazo. ¿A Suazo ya lo vendieron? ¿Por qué no esperaron estos partidos? Aquí está Cabrera. Atención, mete Cabrera en centro. ¡Gol! ¡Gol! De gimnasia, señores. Lo hizo Escobar. A los 38 minutos del primer tiempo. Empata el partido. Colo Colo 1. ¡Gimnasia 1! Lo que vale este gol. En el peor momento y justo cuando estábamos hablando de Cabrera. Ese que en la plata se mete abajo del arco. Ese al que pierde Vidal ahora. Ese que mete el centro para que Escobar toque justo. Clarito. Le cambie la dirección a la pelota. Bien Cabrera. Era lo que necesitaba gimnasia. Este gol. Con lo que vale de visitante además para el equipo platense. El toque de Escobar. El empate en un momento difícil. ¿Cuánto pesa este tanto para el desarrollo de esta serie? Me imagino que Torre levantará el brazo. ¿Tendrá que ser indirecta? Sí, señor. Le va a pegar a esa pelota Armenia. En el centro para Suazo. ¡Oh! ¡Gol! ¡Palo Suazo! ¡Gol! ¡De Colo-Colo! Lo hizo Suazo. Van todos a resocar. Lo cierto que Colo-Colo otra vez en ventaja. Minuto y medio. Dos, uno arriba. Qué lío se les arma a los equipos que tienen que esperar mientras Basualdo protesta al juez de línea. Mientras que los jugadores de gimnasia lo rodean. A Olave. Sale el pelotazo cerquita. El cabezazo de Suazo. Abajo. Palo. Suazo va a insistir. ¿Qué se quejan? Mano. Piden mano de Suazo. Mano de Suazo. Sí. Que él la acomoda con el brazo. A ver, primero el cabezazo. Ahora cuando vuelve. No la toca, ¿eh? No la toca. No la toca con la... Ahora, ojo con la posición de quien está allí delante de Olave cuando la toca Suazo, ¿no? Está sacando la pelota para Sangüiza. Se está quedando gimnasia. Está buscando. Sí. Lo más valioso es el gol de visitante de gimnasia. Meléndez. Ahí está Meléndez. Viene para Suazo. ¡Gol! ¡Gol! De Colo-Colo, señores. La figura de la cancha lo hizo. Lo hizo Suazo. Se estaba quedando gimnasia. Se veía venir. Tres para Colo-Colo. Uno para gimnasia. Golazo de Suazo. Imponente jugador. Imponente. Me parece que el Villarreal apuntó bien porque Matías Fernández es un buen jugador. ¿Cómo se perdieron a este goleador? Porque es encalador y tiene cosas como esta, además. De habilidad increíble. En una baldosa. Para después de este pase de Canule Meléndez que viene abriendo los ojos y lo deja Gauxka en el camino hacer la cortita en una baldosa y sacar un remate violentísimo para poner el partido 3 a 1. Esta maniobra de Suazo. Esta, esta. Ahí. A el cambio de pie. Para de derecha. Cruzarla y poner el partido 3 a 1. Fantástico. Viene Fernández. Ahí va contra la marca de Erner. Libre Suazo. Y atención que va Suazo. Qué jugada. Qué, por Dios. Párense y aplaudan. ¡Uy, lo que se acaba de perder! ¡Uy, lo que se acaba de perder Suazo! No lo puedo creer, señores. Era la jugada de la Copa Sudamericana. Ahí saque de arco para Gimnasia. Formidable el tándem Fernández Suazo. Y este, increíble, ¿eh? Pero lo deja arrodillado a Gaux y le acomoda la pelota al lado del palo. Debió ser gol. La pelota le va quedando a Escobar. Atención. No está entregado Gimnasia. Pero casi pasaba la pelota para Guglielmo. Y Pietro. Y ahora viene buscando el balón Sangüesa. Pica Suazo y es un lío. Y pica Suazo y es un lío. Señoras y señores. Puede ser el cuarto gol. Ahí viene Suazo. Qué bárbaro, Humberto. Pero qué bárbaro, Humberto. ¡Gol! De Colo-Colo, señores. Lo hizo este extraordinario jugador que tiene Chile. Que tiene Colo-Colo. Y se llama Humberto Suazo. Es el cuarto gol. Treinta minutos. Cuatro para Colo-Colo. Uno para Gimnasia. De pie para este hombre. Qué maravilla, Goyo. Qué maravilla. Extraordinario. Así que Terremoto estaba en el arco. No, lo tiene acá adelante. Mirá la diagonal que mete. Qué bien va a buscar. Y la definición. Sobre un arquero que sale. No lo quieren tocar. Apenas se abre sobre su izquierda. Y define después del pase de Sangüesa. De esta manera. El hombre de la noche. El hombre sin duda de la Copa Nissan Sudamericana. Imparable. Suazo. Una figura extraordinaria. Hay que ponerle veinte. Con diez no alcanza. Viene González con Suazo. Queda una mano. Pelota. Afuera. Gimnasia tiene diez puntos en el campeonato argentino. Está décimo quinto de veinte equipos que participan. Pero por eso mismo te digo. Después de estos resultados. Los entrenadores piensan. ¿En el campeonato local o la Copa Nissan Sudamericana? Lo único que le queda a Gimnasia en este momento para remontar este barrilet. ¿Qué pasó? Un proyectil. Sí, sí, sí. Un proyectil. ¿Quién? Cabrera. 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 Qué increíble son. Ah, bueno. Sí, no puedo creer lo que están haciendo. Qué va. Y Borgui que se agarra la cabeza. Qué increíble. Cuarenta y dos minutos van. Seja dice qué hace. Enríquez y también Bulemi Pietro. Enríquez y también Bulemi Pietro. El objeto se ve caer, fíjense. A la izquierda de la pantalla. Y rebota, sí, sí, sí. En el bien del espectáculo. Le pegó justo a Cabrera. Se ve clarito el rebote. Y en línea lo advirtió inmediatamente. Claudio, a ver, no me da más el cable. Gracias, ¿eh? Lo que tiene que ser una fiesta termina de esta manera. No, estúpido hoy en todos lados. Sí, le tenemos. Pero le pido disculpas. Le pegó. No está haciendo teatro. Lo vi que le pegó justo. Y vamos a ver cómo está el jugador del gimnasio. Y después de eso tomamos la determinación. ¿Cuánto falta por terminar? Cuarenta y dos minutos de juego. Faltan cuatro. Muy bien. Allí se acerca... Va a ir a constatar cómo está el jugador. Doctor, ¿el corte es grande? Tiene un golpe en la nuca. Un pequeño corte, pero está bien. Bueno, está... Lo que pasa es que está... Muy mareado. Está conmovido. Está conmovido. Sí, sí, sí. Le han puesto un apósito. Le están poniendo una bolsa con hielo. Ahí se acerca donde está el jugador, ¿eh? Torres. ¡Enrique! ¿El partido terminaría a los cuarenta y un minutos como está ahora? El partido va a ser suspendido en este momento. El resultado, ¿no? El partido tiene cambio y el médico aconseja no reintegrar al jugador. Pero pregúntale si amerita alguna... Suspensión de estadio, ¿quita de punto o perdió? Suspensión de estadio, ¿puede perder el partido Colo-Colo? Ya queda a criterio de la Comisión de Disciplina de la Comebol. ¿Existe la chance de que pueda perder los puntos que ganó la cancha? Sería arriesgar una resolución que queda acá, exclusivamente, en la Comisión Técnica. Vean, gracias. Bueno, vamos a ver, reunió a los capitanes. Allí está en San Esteban con el capitán de Colo-Colo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.